...por inestupulosos, delincuentes o no, llámese como se pudiera llamar ese tipo de gente por el asesinato del compañero director de protección civil del estado Barina, el señor Jesús Ruiz. Nosotros pues nos solidarizamos con la familia, la familia de protección civil del estado Táchira le da nuestro sentido pésame pues y lamentable, de lamentable suceso acometido pues en el estado Barina con el ciudadano Jesús Ruiz, funcionario de protección civil, director de protección civil del estado Barina.